Amanecí en tu cama, te vi sonreír. Cuando mueres por alguien, de Eric Rubin. En esta historia, me suena. Cuando mueres por alguien, de Eric Rubin. Me suena Lovers, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con un gran invitado en la casa. A mi lado, Armando Durán. ¿Cómo estás, Armando? Bien, muchas gracias. Tengo que hacer este chiste, me suena Lovers. Es el nieto perdido de Durán, Durán. Caramba. Armando, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, aquí andamos. Mi hermano, antes de seguir haciendo malos chistes, te quiero preguntar, ¿qué significa la música para ti? La música es mi segunda vida después de la actuación, la verdad. Sí, me fascina. ¿Podrías estar un día sin música? No, jamás. ¿Crees que es como el alimento del alma o ese desahogo de emociones? Yo creo que ambos. Ok. Pero es que es el alimento del alma, o sea, es que si no tienes... Es un soundtrack para la vida. ¿Tienes alguna canción favorita? A ver, queremos saber cuáles son tus gustos de música. Uy, tengo... Ok. De jazz. ¿Te gusta el jazz o qué? Me fascina el jazz. Ahorita estoy escuchando I Know You Know de... No me acuerdo cómo se llama, pero está muy bueno. De anónimo. Anónimo. O sea, es como tu estilo favorito, el jazz. El jazz y el metal. Son mis dos favoritos. Yo te apoyo en el metal, pero a ver, ¿por qué tienes ese balance? O sea, ¿cómo balanceas tu vida con esos dos? Toda mi vida he escuchado metal gracias a mi mamá. Ok. Mi mamá es muy metalera. Me introdujo a Metallica. Y pues es mi grupo favorito, la verdad. ¿Metallica? Sí, totalmente. Y ya después de ahí ya me fui a la perdición, grindcore, cosas así bien obscenas. Y pues el jazz me da el alma. Te salvó. ¿Me salvó? Y ya no somos satánicos. Dice, ya está escuchando Black Bear Ride, Master of Puppets, y hay que sacarlo de ese mundo y hay que meterlo al jazz. Sí. Miren, nada más. ¿Haces skate también? No. Miren, nada más. Luego le voy a recomendar unas canciones de jazz que te van a encantar muchísimo, mi queridísimo Armando. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo sientes que la música puede ayudar a la salud de las personas? Uf. Desde música en, ¿cuál es? 43 hertz y esas cosas que son como más medicinales. E incluso puede ser simplemente emocional, o sea, que te ayude a liberar emociones o a meditar incluso, o a encontrar cosas ahí en tu sique bien loco. Cuando has llorado con música, ¿sí sientes que te desahogas completamente? Uf, claro, claro. Y más cuando te identificas con los lyrics, no. Ya lo vean en la regadera ahí con el jazz. ¡Más en el papel! Mi queridísimo Armando, ¿qué vamos a ver en este capítulo de esta historia, me suena? Uf, vamos a ver drama, giros de tuerca y unas cuantas metidas de pata por su servidor acá. Miren, nada más, me suena a lo ver. Es un gran capítulo que tenemos el día de hoy. Cómo las personas también pueden perder todo, se llegan a reinventar. Yo los invito a que no se pierdan este gran capítulo porque sin duda les va a dejar muchísimas enseñanzas. Mi Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ti, muchas gracias. ¿Te queremos? ¿Te late si lo hacemos en modo metal? Sí. Ahí te va. Me suena lovers, recuerden que la música se vive en esta historia, me suena.